Hola Valentinas, ¿cómo estáis? Bienvenidas a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy lo que voy a hacer es un reto personal. Lo que voy a hacer es coger tanto a Gema como a Alicia, les voy a preguntar cuáles son aquellos estilos, estampaciones o colores que realmente ellas no se encuentran cómodas y lo que voy a hacer es intentar darles la vuelta y adecuarlos para que ellas se vuelvan a enamorar de esas cositas y que se sientan cómodas con todo lo que les voy a presentar. Dicho esto, empezamos. Bueno, Ali, cuéntame un poco, según tu estilo, con qué color no te ves, con qué estampación no te sientes cómoda. Ya comenté una vez que me estaba esta temporada como echando más a lo oscuro. Entonces estoy como que dejando los colores claros así un poquito más aparcado y luego lo de las flores y eso lo llevo bien, pero los cuadros a veces digo, cuadros, rayas, ¿sabes? Así algo... Sí, que no te gusta mucho la estampación por lo que veo, ¿no? Sí. A lo mejor estampaciones grandes, como pueden ser los cuadros. Exacto. Y los colores claros que te echan un poquito para atrás. Eso es. Pues a partir de hoy, amiga mía, te va a encantar todo eso. Ya me encargaré yo de que te guste todo eso. A ver si es verdad. Venga, vale. Bueno, a ver, te voy a hacer unas preguntas. ¿Con qué te sientes menos cómoda, por ejemplo, tejidos, estampaciones, colores? Tienes que decirme el estilo que menos te identifiques. Vale. A ver, tengo que decir que me gustan casi todos los estilos, casi todos los estampados, exceptuando el que menos, el que menos me gustan, quizá sean las flores. Quizá. Que me gustan, pero no sé si me... Pero no es... No sé si entro, claro, en ese estilo. Vale. O sea, luego me lo pongo y digo, ay, bueno, pero sí que es verdad que me veo menos. Vale. Identificada dentro de ese estilo, de un estampado de flores, en lo que es el aire romántico, me veo menos. Vale, menos identificada. Sí. ¿Y algún otro estilo que dentro, aparte de las flores, que tampoco te identifique? A ver, no es que sea un estilo, pero sí que es verdad que puede ser que me ponga menos, me guste menos, prendas que lleven más volumen en la parte de arriba, que me gusta. Pero, como de jovencita he tenido mucho complejo con el pecho, que tenía mucho pecho, siempre he huido de los accesorios o volúmenes, chorreras, volantes en la zona del pecho, aunque me gusta muchísimo, porque los volantes me encantan. Claro. Como el este del pasado, el fantasma del pasado que te persigue. Claro, claro. Correcto. Vale. Está ahí. Pues amiga mía, a partir de hoy te va a gustar. Tanto las flores como los volúmenes. ¿Te crees? ¿Te crees? Venga, yo creo que sí. Vale. Yo lo voy a intentar. Luego me tienes que ser sincera si te gusta o no. Pero yo voy a intentar que te enamores otra vez de ese rollo. Venga, vale. ¿Se parece? Hecho. Venga, vamos. Un rato de chau. ¡Gracias! Bueno, chicas, yo creo que ya lo tengo todo listo. Vamos a ver si acierto, ¿no? Voy a cruzar los deditos y, bueno, a ver qué me cuentan tanto Alicia como Gema y a ver si he dado con su rollo dentro de que no es para nada el rollo de las dos. Es decir, cosas que a ellas no les gusta nada, voy a intentar que se enamoren. Nada, luego nos vemos a ver qué pasa. Bueno, lo que he hecho con Alicia es lo siguiente. Ella huye un poquito de los colores claros y le gustan mucho los colores oscuros. Entonces, le he hecho una compensación. Un poquito, ¿verdad? Me ha engañado. Le engaño un poquito. He cogido un vestido que es de novedad, que como veis es súper abrigadito. Lo que queremos es, además, aparte de un look muy chulo, lo que queremos es abrigada porque hace un poquito de frío, solo un poquito. Este vestido es ideal porque es todo de pelito, muy suave, muy gustosito y es todo, como veis, blanco roto. Lo que he hecho es un poquito compensar. En este caso le he puesto una cazadorita corta, un poquito oversize, con muchísimo rollo. Luego ya un mensaje detrás también en crudito, con lo cual le va fenomenal a este tipo de vestidos. Y para terminar de darle todo el rollazo y que se vea ella modernita y que se vea ella guay, lo que he hecho es ponerle una bota cowboy con un tacón muy medio que se le puede poner tanto el día a día, luego para salir. Entonces yo creo que es un look que a ella le favorece mucho porque también tiene color oscuro, pero luego tiene debajo un total look completamente clarito. Así que yo no sé si te ha gustado o no. Yo te lo dejo sin compromiso y yo no te digo nada. Me ha gustado. O sea, en la percha decía, no sé, María Jo, que la ha pasado, pero bueno, pero sí, me ha gustado el look. Muy bien, muchas gracias. Compro look. Compramos look. Pues nada, si no es suficiente uno, vamos a por el segundo look. A ver qué pasa. Bueno, Valentina, lo que he hecho en este caso, la pieza de flores que decía Gema que no se identificaba, la he puesto en una altura media, ¿vale? Para que ella tampoco se vea demasiada floritura. Y entonces lo que he conseguido es añadir, primero que he hecho es añadirle una pieza fundamental para Gema, que es una biker, para que ella se sienta dentro de su rollito, ¿vale? Le he puesto una camiseta de mensaje para aportar un poquito de luminosidad. La falda, como veis, es cortita, para que ella le dé ese efecto más rollerito, ¿vale? Un poquito más rockero, un poquito más cañero todo y que evitar no dé totalmente el romanticismo a la pieza. Y, por supuesto, lo he acompañado con unos botines, un tacón medio, que la verdad es que lo puedo utilizar perfectamente para un día a día que quiera ella verse más subidita de look o bien para tomar algo tranquilamente. He añadido también en el calzado la antelina para que a veces se juega un poquito con la biker, que en este caso lleva antelina y polipiel. Así que yo creo que es un look bastante de su rollo dentro de que llevas la flor. Así que, no sé, dime tú. Bueno, pues sí, le doy una probada a María José porque dentro de que las flores no entran mucho dentro de mi estilo, ese rollo romántico, creo que has combinado muy bien, has jugado muy bien con los rollos que me gustan, que me van. Una biker, por supuesto, entra dentro de mi estilo, además, diario. Y el tema de una basiquita para, pues eso, para contrarrestar un poco el tema de la pieza de la faldita. Sí que es verdad que es una faldita corta, me gustan las falditas cortas. Y luego un botín. Me veo muchísimo dentro de mi estilo y me ha encantado. Este lo tengo que decir. No lo usas. Bueno, pues como veo que me ha dado el aprobado, voy a ver si consigo enamorarla con el otro tema, que es los volúmenes en la parte de aquí o chorreras. Así que nada, vamos a por el siguiente. A por ello. Bueno, bueno, bueno. Lucazo máximo. No es porque lo haya hecho yo, ¿vale? A ver, a lo mejor no te gusta y me criticas, pero a mí me encanta. Como habéis visto, el rojo no puede faltar en un Lucazo de estas características, por supuesto. Un Lucazo de Mariajo. Entonces, como veis, ella también me ha dicho que el tema de los cuadros no le iba muy bien. Yo no le hago ni caso. Y entonces lo que he hecho es coger esta prenda, que también es de novedad. Y como veis, lleva un toque sutil de cuadro. Es decir, tiene el cuadro en línea azulón, en línea roja y luego la base es azul marino muy, muy, muy intenso, muy oscuro. He cogido esta línea roja y entonces lo que he hecho es ponerle este tipo de falda de polipiel, que es ideal, a ella le queda súper bonita. Como veis, es midi, también es muy cómoda para trabajar, tal. Y luego lo que he hecho es poner una casita de mensaje de manga larga, porque lo que también queremos es ir abrigadas. También he jugado con los oscuros, que le encantan a ella, y los claros, que me encantan a mí. Entonces he hecho ahí un híbrido para las dos y, por supuesto, una deportiva, que al final es muy cómodo. Tú me ves mi cara. Está feliz, ¿no? Sí. Ay, qué bien, qué bien. Me ha encantado, o sea, sí, ¿verdad? Me ha encantado. Ideal, es que va a ideal. Yo, no es porque lo haya hecho yo, pero está preciosa. Es un lookazo. Compro look. Lookazo. Cartel de lookazo. Lookazo. Bueno, en el caso de este look, lo que he hecho es, como veis, he jugado un poquito también con el tema del volumen, que decía Gemma que no se veía. Esta camisa es de algodón, pero también lleva plumeti. Y lleva un sutil volante, con una sutil chorrera también que finaliza aquí abajo. Como veis, tampoco tiene demasiado volumen y ayuda mucho el tema del cuello pico, ¿vale? Que no lo hace muy recargado. También lo que he intentado es que, como Gemma, ya sabéis que es muy cañera, le he añadido este pantalón de polipiel, ¿vale? Para romper un poco con el romanticismo de la blusa. Y, por supuesto, le he añadido los zapatos de leopardo de estampación de Animal Print, que le van muchísimo, muchísimo con su rollo. Luego, para culminar, le he añadido una blazer, que es una blazer que, la verdad, como veis, es totalmente negra, no lleva ningún tipo de adorno, los botones también son negros. Un poquito para completar el look y que sea, pues eso, un look al final que cobre la importancia, lo que es la parte de abajo. Y la blazer simplemente es porque tenemos frío, nos abrigamos y ya está. Así que, dime tú, ¿qué te ha parecido el tema? Pues que has jugado muy bien tus cartas. Que sí que me gusta. Obviamente, el tema de las chorreras y demás me flipan, pero sí que es verdad, pues lo que comentábamos antes, que no me terminaba de ver. Pero, bueno, has jugado muy bien estas combinaciones, este pantalón, que me súper encanta. Hemos contrarrestado ahí el romanticismo de la camisa con el rollo cañero del pantalón y, bueno, ya, el toque ya colosal. Ahí sabía yo que ahí no fallaba. Ahí sabíamos todas. Ha sido, ha sido al acierto seguro. Ha ido ahí. Con el salón de Animal Print, que, bueno, ya sabéis que soy muy fan del Animal Print y, además, le da un toque súper, súper, súper cañero. Y ya completando con la blazer, pues al final es un lookazo, es un lookazo. Y me encanta, ¿qué queréis que os diga? Así que, aprobada otra vez. Muy bien. Bueno, Valentinas, como habéis visto, ya tenía el reto bastante complicado, porque para contentar aquí a las dos amiguis, complicadito. Pero, bueno, creo que no lo he hecho mal y creo que al final he podido adecuar un poco su rollo a lo que yo quería realmente que se volviesen a enamorar. Así que nada, chicas, si os ha gustado el vídeo, por favor, darle al like. Os dejo el enlace de todas las prendas que figuran en el vídeo en la cajita de información. Os recuerdo que os podéis suscribir al canal y activar la campanita de notificación para que YouTube os avise cuando subamos un nuevo vídeo. Un besazo, Valentinas, y hasta el próximo sábado. ¿Empezamos? Venga, ya me acuerdo qué iba a hacer, vale. A ver, primero y principal, se me ha caído el móvil, ¿vale? Bueno, Valentinas, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, darle al like. ¡Ay, falto yo, falto yo! ¡Este momento no me lo puedo hacer serio! ¡Es imposible! Es como... Tengo las manos como un congelador. Ya está. ¿Quieres un cubito? Busca las manos de marejo. ¡Qué vida! ¡Oh, Dios! ¡Qué frío! ¡Está acabada, eh! ¡Uf! Esto no son horas. Esto va a ser... ¡Estoy sin respirar! Ya, ya, te veo ahí como... ¡Tototot! ¡Jadle al like! Un poquito más dulce y demás. No es que no sea dulce, ¿eh? Os recuerdo que podéis suscribir al canal y activar la campanita de notificaciones. ¡Para! Es que te huelo la risa, tío. Te la huelo. ¡Joder! ¡No te vuelo! ¡No te vuelo! ¡No te vuelo! ¡No te vuelo! Gracias.